Aplausos Nuestros ancestros mayas nos han enseñado que todo nuestro trabajo No hay más el ritmo del movimiento de la Tierra con el astrofeo Hace aproximadamente un año muchos alcaldes auxiliares fueron nombrados Algunos cocodes Y hoy ya estamos próximos para culminar un periodo más 365 días de trabajo Y en base a ese movimiento Todo ser humano inicia un plan de trabajo Seguramente cada uno de ustedes lo iniciaron Hoy día ya recogieron sus cosechas Eso es por un mandato de vida Pues la Corporación Municipal también planifica sus actividades En ese periodo de tiempo Y hoy llega a la realización de una de las prácticas municipales Al cual ustedes tienen todo el derecho de escuchar y de conocer Cuál fue el movimiento de las finanzas municipales De sus impuestos Y de esta manera nos honramos con tener presente a la licenciada de la Sede de Miján Nos dijeron a quienes representan También gracias al hermano Pastor, nuestra esposa, su familia, sus acompañantes A los miembros del COMUDE A los señores alcaldes y alcaldes y alcaldes y alcaldes y auxiliares A las personas invitadas Y al público en general que hoy están en este recinto Queremos extenderle la más cordial bienvenida para este día Es una rendición de cuentas donde nada se debe de ocultar Todo se trabaja con transparencia Cualquier duda Ustedes están aquí presentes para hacerlas Y que se sientan como en su casa Así que nuevamente a todos Muy buenos días Y bienvenidos a esta su casa Muchas gracias